La gratitud es la memoria del corazón. Por eso hoy día estoy muy emocionada y le digo mil, mil gracias a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su 472 aniversario porque me formó a ser la profesional que soy hoy en día. Desde pequeña escuché a mis padres, dos humildes provincianos, cómo amaban a su universidad y siempre me decían la Universidad de San Marcos, la decana de América, del Perú y de América. Así que hoy día le doy gracias a la universidad que me enseñó a querer a mi país y que quererlo es hacer un trabajo con calidad y sobre todo tener esa alegría de servir a mi país contribuyendo con lo que mejor puedo hacer y eso es lo que he hecho durante estos últimos 44 años. Por eso mil, mil gracias querida universidad y que sigan muchos más años. ¡Feliz 472 aniversario!